Hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajar desde casa, soy un canal que está asociado con derrotada crisis, nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar día otra vez en internet, la mejor página para el pokecon 6 referidos a ganar día otra vez en internet es derrotada crisis sin duda, en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando por qué es la mejor página, cómo trabajarla, cómo empezar a poner los links, cómo registrar, etcétera, aquí en derrotada crisis en afiliado en esta parte hay un botón que pone vídeo de ayuda, podemos pinchar y ver cómo registrarlo en nuestra cuenta, cómo empezar a poner los links, cómo trabajarla y muchísimos vídeos más, os aconsejo que lo veáis que son muy cortos y son muy buenos y también todos los martes a las 8 menos 10 horas españolas tenemos conferencias aquí en derrotada crisis con pepola sergio de derrotada crisis, o sea hoy es martes y hoy tenemos conferencias podéis asistir, si no sabéis a qué hora en vuestro país me lo ponéis debajo del vídeo en comentarios y os ayudaré con muchísimo gusto y dicho esto empecemos con la explicación en el vídeo de hoy os voy a hablar de catawiki una página de subasta donde vamos a poder comprar artículos a muy buen precio y donde vamos a poder subastar artículos que tengamos por casa, lo van a ver unos subastadores nos van a aceptar o no al artículo dependiendo el artículo que pongamos, la página de la que os hablo está en derrotada crisis aquí otros subastas catawiki si pincháis os llevará al post donde yo estoy ahora os invito, os dejaré el link del post aquí debajo del vídeo y también os voy a dar el link para que se podré registrar en derrotada crisis que es muy importante, lo mejor de esta página que es por ejemplo si usted invita ahí a una persona a través de vuestro link de referido que después os diré dónde voy a encontrarlo y un amigo compra un artículo mayor de 75 euros a él le van a dar regalar 20 euros y a nosotros nos van a regalar 20 euros y si vende un artículo es amigo mayor a 75 euros nos van a dar 40 euros fiarse en lo importante que es que empecéis a invitar a vuestros amigos en total si invitáis a una persona podéis ganar hasta 60 euros nada más por una persona fiarse si invitáis a varias personas podéis ganar bastante dinero aquí está la aplicación de la página un poquito aquí está las características dónde está la la página etcétera aquí está las características valoración 5 estrellas participación gratuita el idioma español inglés portugal francés alemán etcétera países estados españa portugal francia italia alemania holanda y bélgica después costa de un nivel de referido y podemos por referido como he dicho esto antes hasta 60 euros por cada amigo que invites el modo de pago es mastercard visa o transferencia bancaria comprobante pagos están esperando derrotada crisis comisiones 9% del precio final para el comprador y el 12% del precio de venta para el vendedor si ustedes por cualquier motivo no entendéis algo pero poner debajo del vídeo con ayudaré con muchísimo gusto tiene una aplicación para el móvil y membresía no tiene aquí un vídeo que subió derrotada crisis pero con el vídeo que yo voy a hacer ahora con este vídeo más el post no tendréis que tener ningún problema aquí está la bandera para que se pueda registrar aquí está el funcionamiento el comprador de esta forma vamos a entrar y aquí en derrotada crisis voy a encontrar un banner unos botones en derrotada crisis en esta casa son banderas para que se registre siempre a través de derrotada crisis ha registrado siempre a través de la persona que os trajo tanto el post como el vídeo es muy importante porque porque aquí nos ayudamos entre todos esto es una gran familia y aquí nos tenemos que ayudar bueno he dicho esto vamos a ir yo como si de españa voy a pinchar aquí la bandera española se nos abrirá vamos a esperar un poquito que cargue aquí está cargando una vez que se abra vamos a cerrar por ejemplo la emisión vamos a cerrarlo cerrar aquí simplemente vamos a darle un segundito a ver si quiere cargar ya cargado esto simplemente le ponemos aquí el nombre de usuario que queráis aquí un dirección de correo una contraseña aceptó término y política el día crear una cuenta llegar a un link de confirmación el pinche dice entre en vuestro correo que haya expuesto pinche en él y ya estoy confirmado y aquí podéis hacerlo también a través de facebook pero yo siempre aconsejo que pongáis los datos pues hay un cuaderno y lo apuntes todo bien para que después no tengan ningún problema bueno cerramos aquí yo ya como estoy registrado le doy a iniciar sesión simplemente vamos a ver una vez que le di a iniciar sesión aquí ponemos el nombre de usuario aquí ponemos la contraseña le doy a recordarme para que no me saque y le di a iniciar sesión vamos a darle a iniciar sesión a ver si quiere cargar una vez que le demos iniciar sesión pues simplemente aquí buscamos el artículo que queremos comprar por ejemplo queremos comprar relojes podamos darle aquí a la subasta modales una vez que le demos si nos abrirá para comprar el reloj aquí simplemente vemos el reloj que mejor no nos venga que esté bien de precio por ejemplo este mira 45 euros pues vamos a darle a hacer una puja él se cierra en 10 horas aquí como estoy viendo se cierra en 10 horas un segundo 25 minutos para que lo sepáis este es el subastador que si queréis saber podéis mandarle un mensaje al subastador como estoy viendo aquí simplemente para pujar aquí ha empujado el máximo 45 euros nosotros le daríamos 50 euros aquí le daríamos a confirmar y si estuviera y si fuera el precio más alto que ha pujado pues tendremos que comprar el producto bien transferencia bancaria o bien por visa o se tercero podemos hacerlo vamos a cancelarlo aquí ahora para vender un producto como podemos hacerlo por la doy a vender en subasta aquí arriba vender en subasta vamos a dejar que cargue aquí simplemente vamos a poner por ejemplo como ha puesto reloj pues pongo reloj por ejemplo vamos a poner reloj en los exclusivos para hombres como darle como de darle y aquí para poner la descripción del producto la descripción del producto tenemos que ser muy específico porque cuando este producto esté en subasta lo va a ver un subastador especialista y si ese producto no le interesa lo va a rechazar y si le interesa lo van a aceptar es muy importante porque porque lo van a ver más de 200 subastadores que tiene que tiene kata wiki tiene lo va a ver y entonces si el producto le interesa por lo pondrá en subasta y si no le interesa por los le rechazará aquí os aconsejo que pongáis productos que tengáis en casa que valgan más de 75 euros nunca pone un mesero ni pone nada que no tenga valor siempre poner productos que tenga valor para venderlo que tengáis la caja y contra más cosas pongáis muchísimo mejor o para dejar aquí simplemente para ponerlo ahora aquí los gastos de envío para aquí en gasto de envío os aconsejo que pongáis todos los métodos que pongan en gasto de envío aquí para que lo tengáis en cuenta le dais a calcular y os calculará el precio del gasto de envío aquí pero siempre poner todo todo lo que os ponga lo ponéis en gasto de envío y aquí comprobar y enviar aquí para comprobar y una vez que esté comprobado pues que le pueden mandar un mensaje al subastador por ejemplo porque quiere vender el red o por poner un ejemplo por los quiero vender porque tengo uno similar y me hace falta el dinero y quiero venderlo o algo de eso siempre pone un mensaje os aconsejo y le enviar ahora si el producto es por ejemplo ustedes queréis comprar o vender un producto que vale 200 euros y no lo queréis vender menos de 190 euros por poner un ejemplo no tenéis que poner esto que obedece sino al producto puede comprarlo por ejemplo si vendéis una moto y a la moneda moto pujan 500 euros os van a reventar porque la moto a la moneda va a vender por 500 euros y ustedes también creéis mil euros o 800 euros y entonces lo único que tenéis que hacer es darle descripción del lote como darle como dar la descripción del lote simplemente eso vamos a darle aquí abajo como no para abajo para abajo y aquí por ejemplo los ingresos esperados por la venta de un lote deberían ser como mínimo 75 euros lo pone aquí por ejemplo que de poder vender algo por 200 euros y no quiere venderlo por menos de 190 euros por nosotros le damos aquí ponemos aquí 190 euros y le di a pasa siguiente entonces ese producto menos de 190 euros no se vendería si pujan la puja mayor es de 160 euros el producto se queda en mi caso conmigo es muy importante que lo pongáis porque porque si como os he dicho antes si vendéis algo de muchísimo valor y a lo mejor empujan el mayor pudo es de 400 200 100 euros lo vaya a tener que vender por ese precio por eso es muy importante que lo haga que pongáis eso que os acabo de decir eso es muy importante ahora como podéis invitar a vuestros amigos en cada wiki mira o país para abajo del top de la página o para abajo del top en un segundito modal aquí a cata wiki vamos a salir de aquí vamos a darle estamos la página principal y nos vamos para abajo del todo una vez que nos vayamos para abajo del todo aquí pone invitar a tus amigos pues le doy a invitar a tus amigos vamos a esperar que cargue una vez que eso pues como he dicho antes envío un vale de descuento de 20 euros a tus amigos y consigo otro vale de 20 euros cuando compre su primer lote y de 40 euros cuando venda su primer lote para que lo sepáis bueno aquí está vuestro link de referido esto simplemente lo copiamos nos vamos a derrotar a crisis tendréis que tener una cuenta que en mi canal de youtube tengo como hacer una cuenta de estas formas debajo del vídeo pincháis os llevará aquí donde yo voy a llevar ahora os llevará una vez que os lleve pues simplemente ponéis aquí vamos a dejar un poquito que cargue aquí pone usuario email contraseña afectados términos y condiciones y le voy a registrar nos llegará un link de confirmación entre en el correo pinche en link y ya estoy confirmado simplemente entramos y ponemos nuestros datos aquí usuario contraseña le di a recuerda a recordarme para que no nos saque le doy acceder como darle acceder una vez que le acceder os llevará a éste una vez que eso nos vamos a milen personales os aconsejo que no invité a nadie a la rota crisis hasta que no tengáis el 85 90 por ciento de las páginas puestas aquí porque ahora lo voy a decir bueno nos vamos que eso basta una vez que nos vayamos a subasta voy a dejar un poquito que cargue lo pegamos aquí le doy a actualizar y una vez que le de actualizar ya la web reconoce que ustedes vendréis y se registre en cualquier país seré referidos mío porque yo tengo la de todas las páginas que he puesto ahora bien como podemos invitar a alguien a derrotar a crisis os aconsejo que registre en todas las páginas que podáis y lo pongáis aquí como podemos invitarlo pues mira le doy herramienta de promoción y este es el link que tenéis que invitar para derrotar a crisis copiamos lo ponemos en facebook en twitter en google más hacer un vídeo como yo estoy haciendo etcétera etcétera o un foro hay muchísimas formas y una vez que traiga y alguien y se registre en cualquiera de las páginas que tengáis puestas aquí en mis lindas personales sería referido vuestro ahora bien si ustedes por ejemplo invitéis a una persona y esa persona se registrara en mysurvey y usted no tenía aquí el impuesto sería referido vuestro patrocinador porque la web no entiende de que hayáis venido con que se haya registrado otra vez vuestra en esta página es muy importante que se registre en todas las páginas pongáis a alguien y es muy importante bueno entonces sabéis ya invitar a una persona en water en catawiki también se puede registrar como afiliado como podemos hacerlo como para abajo del todo y aquí pone afiliados pinchamos vamos a pinchar en afiliado una vez que pinche un afiliado pues aquí podéis registrar o poner vuestro youtube vuestra página web y podéis promocionarlo y también consigue 20 euros por cada nuevo registro que consigue al promocionar a catawiki en tu página web como veis también podéis conseguirlo y en catawiki os dan un link personal distinto al de la web para que lo sepáis también que es distinta este link también se puede registrar aquí ahora bien como podemos vender un producto pues mira tendréis que subir el de nick como podemos hacerlo nos vamos a cargar aquí a vuestro link de usuario a vuestro usuario lo ponemos encima el ratón le diga configuración voy a darle a configuración una vez que le diga configuración aquí simplemente le doy a verificación una vez que le diga verificación vamos a darle aquí tenéis que verificar vuestro correo electrónico vuestro número de teléfono que esto lo verifica al principio y ahora tendréis que verificar vuestro dni simplemente pincháis aquí seguí los pasos subí un dni por delante después de ni por detrás y ya está inmediatamente os llegará este link tu dinero y ha sido verificado y ahora estás utilizada para vender tus artículos en subasta de catawiki por favor comprueba que ha introducido correctamente los bancarios tratados para esto es muy importante que lo hagáis para vender productos en catawiki también y ahora también para hacer lo de los pagos pues mira aquí que es lo que dice aquí vamos a pinchar y aquí pondrá el estructural de la cuenta y aquí el código van aquí lo ponéis todo lo podéis aguardar y ya os pagarán cada vez que tengáis el dinero para que lo sepáis que también es muy importante que lo metáis aquí que yo lo tengo que meter y lo meteré después para que no se alargue mucho el vídeo bueno yo creo que ha quedado muy claro en la página de catawiki yo creo que nos va a quedar dudas entre el post y el vídeo que yo acabo de subir y si tenéis alguna duda me lo ponéis bajo el vídeo en comentarios los ayudaré con muchísimo gusto y como digo en todos mis vídeos si no estoy suscrito a mi canal se puede suscribir para saber conocer los vídeos y le puedes hacer esto que está para arriba nos cuesta nada más y un un montón de grandes y recordaros que todos los marta la 8 menos 10 tenemos conferencia en derrotas a crecer comprobado a sergio para explicaros cómo funciona todo el proceso de ganar dinero a través de internet os aconsejo que asistáis que es gratuito y os ayudarán muchísimo que nos vemos en próximos vídeos en adiós